Usted hablaba de que el trabajo es duro, yo no sé cómo era aquí antes, yo sé que en Galicia mi abuelo, que en paz descanse, trabajó desde los nueve años, desde los nueve años, trabajaba en la conserva, en el campo con los animales y cultivando la tierra, desde los nueve años, pero él no andaba a protestar, y no había domingos, no había domingos, mi abuelo nunca conoció un domingo, hasta muy mayor conoció un domingo, porque los animales comen todos los días, no sé si según ustedes tienen antepasados en el campo, pero los animales comen todos los días y hay que cuidarlos todos los días, y hay que ordeñar a las vacas o lo que sea, todos los días, no había descanso.